Música Comenzamos el día jueves, nos están visitando 80 nenas de todo el país, entre ellas las primeras 13 jugadoras, dentro de las primeras 20 jugadoras que están participando en este torneo, 13 están dentro de ese ranking. Lo mismo pasa, son dos categorías, categoría sub-12 y sub-14 niñas. Están participando en la jugadora número 1 del país, de sub-12, Luciana Moyano, y en sub-14 está también la número 1, Josefina Padullés, que se está preparando para una gira europea. Mirá, las ciudades vinieron de Mendoza, de La Rioja, de Río Negro, Buenos Aires, también de Santa Fe, Concordia, y lo destacable es que este torneo es del nivel de un grado, lo que nosotros llamamos grado 1. Esto es un torneo de grado 2, pero las jugadoras que están participando realmente es un grado 1 que se va a repetir dentro de dos semanas en el jockey, así que están haciendo como la previa de ese torneo. Y bueno, estamos viendo realmente nenas que juegan muy bien al tenis, muy profesionalizadas, entre comillas, por cómo encaran la competencia, y bueno, realmente da gusto verlas, porque son luchadoras, son chicas que no dejan nada librado al azar y realmente juegan. Estos torneos, particularmente acá en el club, nosotros estamos, bueno, este año hicimos este grado 2, pero mensualmente estamos, juntamente con el jockey, estamos haciendo los torneos de grado 3, que la parte definitoria del que se juegan sábado y domingo se hace acá en el club. Luego tenemos fecha para el campeonato de menores por equipo, donde nuestra institución va a puntera, que es lindo decirlo, y luego para final de año calculo que tendremos algún otro evento así de esta magnitud. Realmente es muy, muy lindo verlas jugar estas nenas. Bueno, y dentro del club, ya te digo, para nosotros es bueno abrir las puertas, porque, bueno, Provincial estaba un poquito relegado en lo que hace a la competencia nacional, ahora, bueno, creo que con la dirigencia actual han entendido que con la infraestructura que tenemos podemos hacer cosas importantes, y bueno, estamos mostrando el club a la región y al país. Provincial.